Bueno y vámonos a otros temas porque quien tiene un nuevo rostro, una nueva cara es el Parque Bicentenario que llevó a cabo una remodelación. Ciudadanos dicen que están conformes con los cambios de este. Tras la inauguración de la remodelación del Parque Morelos Bicentenario que se realizó el día 14 de septiembre del presente año las personas visitan y comentan sobre los cambios que se realizaron en el emblemático parque. Lo importante es en estos juegos, en el parque, cuidarlo, ambientarlo y principalmente por los niños y por el público en general, está muy bonito. Los visitantes comentan que el parque es un lugar muy bonito y seguro y esperan que las autoridades mantengan en un buen estado las instalaciones con su debido mantenimiento para evitar que se deterioren rápidamente. Pues esperamos un poquito más de sombra, más árboles, esperamos pues en algunos comentarios que pues igual he visto en redes sociales esperábamos un poquito más de ambiente, tanto con árboles, unas partes un poquito más amuebladas como sillas, bancos, un poquito menos de estacionamiento y más seguridad principalmente para los niños. Comentan que aunque no era al 100% lo que esperaban para las remodelaciones, están conformes con las modificaciones que hicieron. Además, agradecen la implementación de botes de basura y esperan que las personas que visiten el parque ayuden a mantenerlo y conservarlo limpio. Con imágenes de Pedro Robles, informó para Noti13, Julio Huerta.